aburrido del tiempo angustiado y ocioso aburrido del guaso que no suelta el pozo aburrido del aire la respiración el cuerpo se cansa la nueva infección aburrido de piñera y de asusto y nervioso que el presidente más indecoroso aburrido en la tele de la américa rincón de que los medios piensan que pobre hueón aburrido del cielo en la nube que pasa aburrido del ritmo de vida en la casa aburrido en la calle en la micro vacía del traficante y de la policía aburrido de ver tantos muertos y vivos de tener pena y no tener motivos aburrido del texto de esta canción de ponerme el antiguo y después por el aburrido sin ganas de a mi ni nosotros ciento mil de días sin saber de los otros aburrido del río de que corten el pasto le pasen la maquinidad nunca nato aburrido del libro del nef y su serie aburrido que haya gente durmiendo en la intemperie aburrido del clima ojalá que no llueva por toda esa gente que viven en cueva aburrido del piro y la concha de humare del espíritu santo del hijo del padre político neto es igual al mafioso la guacha bonita y los giles famosos aburrido de todo existe o no existe aburrido del norte o del sur y esta lista anda por pasillo cruza el comedor atraviesa la cocina y anda con el show pero yo no me voy a levantar seré sincero tampoco me voy a acostar porque no quiero ir y por nada hay de salir porque me muero en mi bolsillo como bestia no hay dinero no hay dinero agradecido del pebre y de la empanada porque hay mucha gente que no come nada aburrido del agua y salud y gaseosa albaque y boroto que cosa preciosa aburrido del miedo de salir a comprar o de que el paco me vaya a apresar aburrido del cuero de viñera a la pared del plato vacío del hambre y la ceja de vender que mañana tomé desayuno sabiendo que muchos viven en ayuno aburrido de facebook de inter y las redes lo que quisiste y lo que no puede aburrido de pablo no soy neruda pinocho no tiene beneficio de duda antipoeta antipaco como parra cantando el sol como lo hace a la cigarra pero pero yo no me voy a levantar ser sincero tampoco me voy a acostar porque no quiero y ni por nada hay de salir porque me muero en mi bolsillo como bestia no hay dinero pero y del fútbol a la tele y a col de maradona de donde yo vengo no es lo mismo una guatona aburrido del grito que pega en el cielo la ley en los ojos viene al suelo aburrido del yumbo de la cara que tengo de los tres mosqueteros y los ladrones con ternos aburrido del linti del cli de troncoso de todo lo que huele al discurso izquierdozo aburrido del canto del pueblo unido yo hubiera vencido si por mi hubiera sido aburrido del colmo del amor enjaulado que por tu salud te tengan amarrado aburrido y gritando que te dejen salir porque no lo soporta se torna a vivir aburrido completo lo digo sin amaño aburrido del año me cagaron el cumpleaños ando por el pesillo cruza el comedor atraviesa la cocina y anda con el chop shushu dumari